Yamilet Grafals, considerada testigo estrella de la Fiscalía, sostuvo sin temor a equivocarse que fue a Javier Álvarez Luciano, a quien vio el día 26 de agosto caminando y dando vueltas con cierto desespero y nerviosismo, cerca de una estructura abandonada en la playa La Mojonera de Rincón, a donde había ido a compartir con su familia. Fue la misma testigo quien más tarde halló a un niño moribundo dentro de un tanque de lavadora y llamó a la policía. Pero ella no lo ve haciendo nada de lo que se le imputa, que ese es otro punto. Usted tiene que probar que esa persona cometió algún acto y en este caso esa prueba está ausente total. En momentos la mujer lució nerviosa y lloró en sala al describir que el niño encontrado en el cilindro de lavadora estaba en posición fetal y con una herida abierta en la cabeza, descrita como grande y profunda. La testigo fue la misma persona que tomó un vídeo del momento en que paramédicos llegaron a auxiliar al herido y esas imágenes se presentaron en la sala 503 en contra de los planteamientos de la defensa. ¿Dónde está la persona aquí que protege los derechos de ese niño como tal? O sea, que el Estado entiende que el fin justifica a los medios, así sea denigrar y humillar más a ese niño con tal de conseguir una convicción y esa parte, aunque no es legal, es altamente repudiable desde el punto de vista moral. Toda la evidencia que demuestre un daño recibido por una víctima es importante para que el juzgador de los hechos, que en este caso es el jurado, pueda evaluar la prueba tal como fueron las cosas. O sea, ese vídeo va a demostrar las condiciones en que dejaron a ese niño abandonado, desnudo, malherido. Y así fue que sucedieron las cosas. Esta tarde el jurado, compuesto por siete hombres y siete mujeres, presenció a través del vídeo captado desde un celular el estado en que quedó el pequeño de hoy día siete años. Se observó que el menor estaba desnudo, inconsciente y con hematomas en todo su cuerpecito. Durante la presentación observamos que el padrastro del menor pareció no inmutarse al ver la escena por la que hoy se le acusa. Más temprano hoy, un joven de 16 años también declaró que vio al imputado en la escena y que más tarde lo reconoció porque fue su vecino en el barrio Hawái de Rincón. En el oeste les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.